SZ Music, Andy Joy produciendo, no muevas manito Yo sé que si te gusta en la fiesta, entonces tuyo vamos a zumbar Porque cuando llega mal al disco, te pone más rápida que un perra Yo sé que si te gusta en la fiesta, entonces tuyo vamos a zumbar Porque cuando llega mal al disco, te pone más rápida que un perra Estuve bailando esa noche y no me lo creo, ya quiero robarte sin mucho rodeo Me jalaste pa' la fiesta, como un imán y te quita el par de tragos Que te desacatangue que tú estás buenísima Eres bacana y despierta, despierta todos los fines de semana conmigo Tú y yo positivo, te lo demuestro, no solo te lo digo Yo sé que si te gusta en la fiesta, entonces tuyo vamos a zumbar Porque cuando llegamos al disco, te pone más rápida que un perra Yo sé que si te gusta en la fiesta, entonces tuyo vamos a zumbar Porque cuando llegamos al disco, te pone más rápida que un perra Salimos hace un rato y ya estamos involucrados No se cuesta en la bebida que hemos destapado Y es que andamos full de efectivo, estoy puesta pa' gastar contigo Y estos movimientos tuyos, pues que me seco atrás Y me diste par de besos que me involucran Y yo que pensaba que era un matatán Siendo yo la extinta, me convertí en tu pan Yo sé que si te gusta en la fiesta, entonces tuyo vamos a zumbar Porque cuando llegamos al disco, te pone más rápida que un perra Yo sé que si te gusta en la fiesta, entonces tuyo vamos a zumbar Porque cuando llegamos al disco, te pone más rápida que un perra Y tú sabes quién es SZ Music, a DJ produciendo El mío personal, Sam Villagher DJ Room, DJ Cámara, Conexión Record La compañía, la gente mía, controlando en el bronc Lida, Origen, Coya y Willy DJ Chococas, de lo mío personal Lestini, Funtiflay La muñequita original 704 Studios